Buenos días, Adrián. Buenos días, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Adrián. Buenos días, Estrella. Buenos días, Miss. Miss, me acabo de contactar. Sebastián Ríos, buenos días. Hola, Miss. Viene un ratito. Santiago, buenos días. Buenos días. Minurita, vuelvo. Mariel, buenos días. Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bien. Jazmín, buenos días. Sí, ya estoy apretando los puntos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Miss. ¿Ya? ¿ Vas y vuelves rapidito, entonces? Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, Estrella. ¿Qué pasa, Isabel? 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 Sí, Isabel. ¿Qué pasa?, Isabel. No puse niña. Ahí. Ahí. No, es que yo recuerdo esto. No, es que yo recuerdo esto. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Papá, me traes un asilo? No, otra. Todo aquí yo no. ¿Qué? ¿De qué? ¿Lemis? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¿Quién se va a ofrecer para el profesor? ¡Hola! ¿Quién me agarró mi pincel? ¡Puede ser que va a ser una de las tiendas! ¡Oh, no! Casi me apareció que la amiga está... ¡Está apareció en los santos! ¡Hola! ¿Quién me agarró mi pincel? ¡Hola! ¿Quién me agarró mi pincel? ¡Hola! ¡Mira! ¡Yo lo tengo! ¡Hola, tía Miriam! ¡Salud de la tienda! ¡Salud de la tienda! ¡Santi! ¡Hola! ¡Mira a mi santo! ¡Hola Sebastián! ¡Hola Estrella! ¡Hola Sebastián! ¡Hola Sebastián! ¡Hola! ¡Hola Lía Infante! ¡Buenos días chicos! Ahora sí, vamos a empezar la clase. Disculpen, ya me volví a conectar. Ya me volví a conectar otra vez. ¿Sí? Ahora sí. Necesito que por favor todos estemos tranquilos. Apáguenme el audio. Ya saben lo que es la primera regla. Apaguen sus micrófonos. Yo voy a... Ya me... Buenos días papi, ¿cómo estás? Bien. Apagamos el micrófono. Emily, apaga el micrófono. Ya. Emily, apaga el micrófono. Listo. Emily es la única que no está obedeciendo. Le vamos a bajar puntos en conducta. Adrián Villar, buenos días. Apaga el micrófono. Listo. Chicos, tienen que tener a la mano hojas. Les dije un poco de agua. Yo lo tengo en mi recipiente. Pinceles. Y témperas. En este caso, yo tengo apu porque no conseguí témperas, porque no hay librerías abiertas. Entonces, yo me tengo que organizar con lo que tengo, ¿cierto? Yo tengo témperas. Y siempre cuando hacemos arte, ustedes tienen en el aula una paleta, ¿cierto? Donde vamos a poder combinar los colores. En este caso... ¿Sí? Un ratito, déjeme terminar de hablar para que ustedes me pregunten algo. En este caso, yo me he conseguido unos platitos de tecnopor para poder echar mis témperas o mi apu, que es lo que yo tengo, ¿sí? Para que no se manche nuestra casa. Listo. Es recomendable que cuando estamos en casa, que tengan a la mano papel para que se puedan limpiar. Porque en este caso, Adrián Villar, buenos días. Apágame el micrófono. Jazmín, apaga el micrófono. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con el dedito. Bueno, así como vamos a trabajar con los pinceles, también vamos a trabajar con el dedito. ¿Sí? Bueno, Jazmín. Jazmín no me obedece. Voy a tener que apagarle yo el micrófono. Por no obedecer, Jazmín. Ya, listo. Ahora sí, miren por favor lo que vamos a hacer. Vamos a empezar el día muy contentos todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No prendan sus micrófonos, por favor. Solo repitan ustedes conmigo. Señor, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, por favor, que cuides a nuestros padres, a nuestros hermanos. Que cuides a las personas que están enfermas con el coronavirus. Señor, dales fuerza para que puedan salir de esta enfermedad. También te pedimos por las personas que no tienen alimento en casa. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora que ya hemos empezado la mañana pidiendo al Señor que todo nos vaya bien. Vamos a empezar la clase de arte. Para eso, yo voy a usar mi pizarra para que ustedes me puedan mirar, ¿sí? Pero para usar mi pizarra, voy a pegar mi hoja. Lo mismo que tú vas a tener en la mesa de tu trabajo. Sí, lo voy a tener pegado en mi hoja. Mira, miren, ya pegué mi hoja. ¿Vieron mi hoja que está pegada en la pizarra? Ahora voy a buscar mi témpera. Sus témperas, su hoja, su pincel y agua. Ahora escúchenme. El mío, yo voy a buscar mi témpera color marrón. El que no tiene témpera color marrón, busca témpera negra. ¿Sí? Vamos, témpera color marrón o témpera negra. ¿Listos? Ya, yo voy a hablar. Voy a bajar un poquito de mi témpera. En este caso sería mi paleta, ¿cierto? Lo voy a bajar acá. Poquito nada más, no mucho. Miren, estoy echando poquito. Cojo mi pincel y con eso voy a hacer, voy a hacer una especie del tronco del árbol. Pero quiero que miren cómo lo voy a hacer. Listo. Acabé con la parte marrón. ¿Vieron lo que hice? Hice el tronco y hice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tallitos delgados. Eso necesito que hagan, por favor. ¿Sí? Con mucha paciencia. Diana, apaga tu micrófono, por favor. Y no lo prendas. Listo. A ver, todos con paciencia, vamos a trabajar, mírenlo. Solo he hecho, a ver. Solo he hecho un tronquito, un tronquito, miren. Y he jalado cinco, perdón, seis. Seis tallos del mismo color. ¿Sí? ¿Ya están acabando? El que ya está acabando con su dedito, con su dedito me hace así, mírenme. Me hace así a la cámara. No me prenda su micrófono. Solo me hace así. Y yo ya me doy cuenta quiénes acaban y quiénes no acaban. Muy bien, Ricardo. Ya vi que me has hecho así. Así como Ricardo. Ya. Todavía no acaba Diana. Paciencia con Diana. Muy bien. Muy bien, Matías. Siga. Muy bien, Raquel. Ya está acabando. Ya está viendo a Raquel. Tienen que prender todos sus... su cámara para poder verlos. Hay muchos de ustedes que están con la cámara cerrada y no los veo. Ya, ya te vi, Alesia. Muy bien, ya obedeciste. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Adrián Hurtado. Ya me dio la orden que acabó. Ahora vayan buscando su témpera roja. Vayan buscando su témpera roja. Mis, yo no tengo témpera roja, mis. Porque ya se me acabó. El que no tiene témpera roja puede usar témpera rosada. Mis. O puede usar témpera andalajada. Las ramas con... Ya, muy bien, Sabrina. No importa porque lo hice con pincel, pero ya terminé. Ya, no hay problema. Listo. Sí. Seguimos con el siguiente paso. Mis, mis, Elizabeth. No me estén abriendo sus micrófonos. Sí. Busca un color bonito. Ya. Ya. Muy bien. Otra vez. Ya, ok. Otra vez voy a buscar mi paleta y voy a vaciar un poquito de color rojo. ¿Sí? Sí. Ahí está. Yo voy a usar rojo. Un poquito. No estén echando mucho, ¿sí? Ya. Ahí está. Miren el mío. Listo. Ahora voy a usar mi dedo. Ahora voy a usar mi dedo. Sí. No se me oye. No se me oye. ¿Ahora me oyes? Sí. Adrián, ¿me escuchas? Mis. Sí, Adrián, ¿me escuchas? Mis, no se le oye. Adrián Villar. Sí se le oye. A mí sí se le oye. Adrián, fíjate bien tu micrófono. Algo está pasando en el tuyo. Mis. Mírenme, por favor, un ratito. No le oigo. Voy a usar mi dedito. Un poquito de témpera. Un poquito de témpera. No estoy usando mucho. Mis, no le oigo. Bueno, lo quitaré. Sí. 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 ¿Vieron lo que puse? Puse puntitos. Hola, mis. ¿Mis? Sí. Sí. Puse puntitos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Puse puntitos en cada tallo. ¿Bien? He puesto puntitos en cada tallo. Diana, por favor, apaga tu micrófono. María Victoria, apaga tu micrófono. Mi, no se te escucha. Y ahora sí, disculpen. ¿Ya hicieron los puntitos rojos como yo los puse o el color que ustedes tengan? Yo hice rojo. Ustedes pueden usar otro color. Ahora voy a buscar otro color de témpera. Mi, yo puedo usar verde. No, verde no. Verde después. En este caso. ¿Amarillo? Sí, amarillo sí. En este caso voy a usar ahora rosada, ¿ya? Témpera rosada. Y de la misma manera... Y de la misma manera... No te escucho. ¿Nada? ¿Todavía no me escuchas, Adrián? Mis, yo no tengo que escuchar. ¿Qué te mezclo? ¿Qué te mezclo, mis? Un ratito. Sí, yo no te escucho. A ver. No le escucho a nadie. Diana, Luana, Estrella. Por favor, apaguen sus micrófonos. Mis, mis. Escríbanle por chat. Ya, escúchenme un ratito. Escríbanle por chat. Ya que no tiene rosado, usa el color que tenga. Pero tienen que ser colores claros, ¿ya? No le vayan a poner negro o azul. En este caso... Mis, mis, mis. Ya te escucho, ya te escucho. Ya. Bien, Adrián. Ahora sí apaga tu micrófono. Puse algo. Ya se escuchó. Perfecto, Adrián. Ahora apaga tu micrófono para ya no estar conversando. Buscamos el rosado. Yo, en este caso, tengo rosado. Puedes usar amarillito. Puedes usar, este... De repente, un... ¿Qué color puedes usar? Un naranja. Ahí está, un naranja. Miren lo que voy a hacer. Sí, hola, no te saludé. Ya, Adriáncito, ¿cómo estás? Hola. Ya. Hola. ¿Qué más agua se me va a caer? Apaga tu micrófono, Adrián. Ya. Miren lo que voy a hacer ahora con mi témpera rosada. Yo hice rosada, ustedes... Otra vez mi dedito. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Con su dedo, dices. Con el dedo, exacto. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cada vez tiene que salir mejor. Sí. Mi témpera está un poquito aguada, por eso que se ve así. Uno, dos. Mi témpera se ha convertido en agua. Sí. Tenemos que moverla desde abajo para que se espese. Tenemos que meter el pincel, la parte de la cabecita del pincel y removerla para que se espese otra vez. Ahí está. Esta salió mejor, miren. Esta salió mejor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Mis, yo no tengo pintura rosada. Amarilla, ¿puedes usar? Amarilla, amarilla. Amarilla, anaranjada. Sí. Tiene una cara amarilla que se convirtió en agua. Está dura. Rosada, blanco y rojo. Rosada. Ya, rosada, blanco y rojo. Nada. Ahora, que yo ya me estoy... Mis, voy a ir por más alto. Ya regreso. ¿Ya? Ya. Ya. Pero yo no les he pedido todavía que usen agua. La témpera tiene que usarla todavía espesita. No necesitamos agua todavía. Es que me manché la mano. Ah, ya. Vete a lavar. Ahora voy a limpiar mi dedo con un papel. Mis. No. No, no, no. Muy bien, Sebastián. Usen el color que tengan, por favor. Me voy a lavar. Ahorita vuelvo, mis. Ya. Ya. Mis. Sí, te estoy escuchando, Estrella. Yo combiné rojo con blanco para que me salga rosa. Mis, un ratito voy a ir por papel ya. Pero me salga rosa. Ya. Vayan alistando. Muy bien. Tú guárdalo. Vayan alistando ahora su color verde. ¿Sí? Mami, o sea. Su color verde. Y un pincel delgadito. Vamos alistando el color verde y un pincel delgadito. Sí, claro. Cualquier clase de verde. Claro o verde oscuro. No hay problema. ¿Sí? Listo. Mis. Barri. Ya, Adrián. Adrián, te pido, por favor, que apagues tu micrófono. Listo. Listo. Yo ya tengo mi verde. ¿Sí? Ya tengo mi verde. Lo voy a abrir. Y en este caso, como voy a usar poquito, no lo voy a vaciar a mi paleta o a mi plato que tengo en esta ocasión. Voy a usarlo de aquí mismo. ¿Sí? Me van a mirar para que lo puedan hacer y puedan copiar la idea que les estoy dando. Voy a usarlo de aquí mismo. Listo, acabé. Son solo como unos arbustitos, ¿ya? Como unos pastos grandes. Nada más tienes que hacer eso en esa parte. Muy bien, estoy mirándolos a uno por uno, cómo veo que se están concentrando. Cada uno veo su concentración y me gustan. Muy bien. No le veo a Cristel, no le veo a Johan, a Camila ni a Lesia. ¿Ya no tienen cámara? ¿Sus cámaras están apagadas? ¿Por qué no los veo? Me dices que me tracé. Ya, Johan. Tranquilo, tranquilo. Todavía tenemos tiempo. Muy bien. Margele, ¿estás trabajando? Ya le vi a Camila. Margele, ¿estás trabajando? Mimi. Quisiera ver tu trabajo, Margele, y tu carita. ¿Sí? A ver, Margele, levanta tu trabajito para verlo, hijita. Ah, qué bonito. Muy bien. Excelente. Sigue, Margele. Y voy a lavar pincel. Ya, laven tu pincel. No hay problema. Vaya, Johan. Muy bien. Facundo, quiero ver tu trabajo, hijo. ¿Me escucha, Facundo? Agarra, ¿sí? Agarra, ¿sí? Mis. Me agarré, me voy a lavar pincel, miras. Y hace la ruta. Acá también, así. Acá me quitaba. Me echó de verde. La bola va, ¿ya? Guapa. Guapa. Margele. A ver. Están tres micrófonos prendidos. Margele, apaga tu micrófono, por favor. Adrián Hurtado, apaga tu micrófono. Sabrina, ¿quieres decirme algo? ¿Sí? ¿Quieres decirme algo, Sabrina? Levanta tu trabajo para verlo. No te escucho. Tu audífono está apagado, Sabrina. Por eso no te escucho nada. Ya. Bájalo, bájalo, que no se ve bien a la cámara. Bájalo, bájalo, porque no veo los arbustos. ¿Y el agua para qué sirve? El agua después. Vamos a hacer una combinación cuando vamos a lavar el pincel. Vamos a enjuagar el pincel y vamos a limpiarlo. ¿Sí? ¿Listo? Yo ya terminé. Ya terminaste. Muy bien. A ver. Coloca tu nombre. Artista Estrella. Ponle abajo. Artista Estrella. ¿Sí? Cada uno le tiene que poner a su nombre, a su trabajo. Artista y el nombre de la persona que lo dice. BIS, no te escucho. ¿No me escuchas, Alesia? Alesia. BIS, yo sí te escucho. Sí. Qué raro. Escúchenme. Tienen que poner, acabando su trabajo, su nombre, pero antes de eso pones artista. BIS, no te escucho. Tienes que mover algo en tu computadora, Alesia, porque los demás niños sí me escuchan. Es algo que está pasando en tu micrófono. ¿Sí? ¿Qué vas a poner entonces? Vas a poner artista a un costadito. Acá. Artista. En este caso es Elizabeth, ¿cierto? Entonces le voy a poner Elizabeth. BIS. BIS. ¿Sí? Ya volví. Muy bien. Voy a apagar mi micrófono. Gracias. Ya. Retiro mi primer trabajo. Retiro mi primer trabajo y cojo otra hojita. Lo retiro y te lo pongo. Muy bonito. Apaga tu micrófono. BIS. ¿Puedes ir del baño? Sí. Sí. Cierre la mano. Cojo otra hojita y de la misma manera la voy a pegar en mi pizarra. Yo la voy a pegar en mi pizarra, tú no, porque tú ya la tienes, ¿cierto? Tú tienes tu espacio. Ese es el sonido que hace mi cinta. BIS. Lo puedo hacer arriba porque no tengo espacio para abajo. ¿Dónde arriba, hijito? Acá arriba. Ah, ¿tu nombre de artista? Ajá. Por supuesto. Qué lindo. Ponlo arriba, sí. Está bien. Pon tu nombre. Todos los trabajos tienen que tener el nombre del artista, por favor. Ya. Ahora tengo ya mi segundo trabajo. ¿Sí? Voy a ir llamándolos para que me enseñen sus trabajos. Nadie prenda su micrófono. Yo le voy a decir. Sebastián Ríos, quiero ver tu trabajo, hijito. Levanta tu trabajo. ¿Me escucha, Sebastián? Ajá. Muy bien. Qué bonito. A ver. Estrella, levanta tu trabajo para verlo. Estrella, estoy esperando. Ah, hermoso. Muy bonito. Diana, levanta tu trabajo. Quiero ver tu trabajo. Diana. Levanta tu trabajo. Diana no me escucha. Alesia, levanta tu trabajo para verlo. Muy bien, Diana. Alesia, ¿me escuchas? No tengo trabajo. ¿No has trabajado? Estoy viendo para hacerlo de ahí porque no tengo... Ya, Alesia. No hay témperas. Ya, Alesia. Muy bien. Adrián Villar, levanta tu trabajo para verlo. Ya, mis... No, veo el trabajo de Adrián Villar. Acá puso mi nombre. Artista Adrián Villar. Ya, muy bien. Aquí. Muy bien. Ya, ahora apaga tu micrófono. Seba, Santiago, quiero ver tu trabajo. Ajá, qué bonito. Sí, muy bien. Está bien, no hay problema. Santiago, quiero ver tu trabajo, hijito. No veo. A ver, Santiago. ¿Ustedes ven el trabajo de Santiago? Yo no lo veo. Luego seguimos. Luego voy a seguir preguntándoles a uno por uno. Se me ha... La pantalla se me ha puesto en un solo color. ¿Ustedes me lo van a ver a mí? Muy bien. Ya te veo, Santiago. A ver, levanta tu trabajo. Ya te veo, Santiago. Levanta tu trabajo. Muy bien. Ahora sí. Ajá. ¿Y dónde está el nombre del artista? Que no lo veo. Arriba. Muy bien, Santiago. Qué bonito. Ya lo vi. Qué bonito. Ahora todos, ahorita voy a seguir preguntándoles a uno por uno. Pongan ese trabajo un costadito y cojan su hoja blanca, su nueva hoja blanca. Ya saben que tienen que poner el espacio para que pongan artista abajo, ¿sí? Bien. Voy a volver a coger mi témpera marrón. ¿Se acuerdan que habíamos usado témpera marrón? Ya. Otra vez voy a coger mi témpera marrón. Mi témpera marrón con mi pincel. Mi pincel de mi témpera marrón está... Ahorita está medio sequito. Así que voy a usar mi agüita y lo voy a humedecer. Te recomiendo que tus pinceles deben estar húmedos, ¿ya? No mojados, húmedos. Listo, empezamos. Mírenme, por favor, miren mi pantalla para que puedan hacer conmigo, ¿sí? Santiago y Abarrena, apaga tu micrófono. ¿Vieron la primera parte? Es de color marrón, ¿verdad? Estoy usando mi témpera marrón porque me quedó témpera marrón para no desperdiciarla. ¿Sí? Le vuelvo a repetir, en este caso mi pincel tiene que estar húmedo para que pueda correr. Porque yo estoy haciendo un solo trazo. Miren. Mis, tiene que ser de color marrón o puede ser de otro color porque a mí me sobró color rosado. A mí también me sobró color rosado. Yo estoy haciendo en este caso marrón porque a mí me sobró marrón. Eso es un elefante. Eso es un elefante, muy bien. Está volteado, está volteado. Está volteado. Entonces, si mi elefante está volteado, yo ahorita le voy a hacer su pastito en la parte de abajo con mi témpera verde. Pero primero tienen que hacer esa parte, ¿sí? Yo usé mi témpera marrón. Si tú tienes témpera rosada, usa témpera rosada. Pero no vayas a usar témpera roja. El elefante no es color rojo. No, pero en este caso puede ser un elefante animado. Tampoco es rosado. Estamos haciendo un elefante animado, ¿cierto? Sigan trabajando. No se olviden que para que pueda correr la témpera. La témpera, ya, era un poquito más grande, Estrella, era un poquito más grande. Perdón, este, Dianita, era un poquito más grande. Mira, la parte de su cuerpo y su cabeza es más pequeñita. Vuelvelo a intentar, ya, Estrella, ya, Diana. Su cuerpo es grande, su cabeza es pequeña y sus orejas otra vez grandes. Vuelve a intentar. ¿Cómo hago para que esté mojado? ¿Le echo un poquito de agua a la pintura o mojo el pincel? Mojas el pincel. Se llama humedecer el pincel. Ok, Miss. Voy a empezar a pintar la parte de los arbustos. El pazo, en este caso. ¿Lo puedo pintar con color amarillo? Por supuesto. Acá tengo una combinación. Adrián y Diana, apaguen sus micrófonos. No están obedeciendo. Diana, apaga tu micrófono. No estás obedeciendo, Diana. Diana, no te escuché. Yaya apagó su micrófono. Tú ya aprendiste. Sí, señorías, mami. ¿Perdón? ¿Qué dijiste, Paolo? ¿Paolo? ¿Paolo? Parece un mamut. Parece. Falta más peludito para que esté mamut. Ay, qué bonito. Qué bonito. Si fuera un mamut, me faltaría su pernito. Mire, ahora voy a hacerle, en esta parte de acá abajito, unas florcitas. José David, ¿me estás diciendo algo? ¿Puedo dibujar un mamut de color amarillo? Sí, háganlo, háganlo. Sí. Háganlo. ¿Puedo dibujar un mamut de color amarillo? Hágalo, hijo, sí, está bien. Está bien. ¿Con los colores que queramos? Sí, con el color que quieran. Yo he usado el marrón porque es el que me ha quedado. Ya terminé de hacer mi elefante, pero como que me salió un poquito. Ya, pero todavía falta. Con mi gallina, después, yo voy a comer de los lados. No te entendí bien, José David. De nuevo, dilo. Es que, José David. Yo no quiero hacer relleno, no, no de los lados. No de los lados. Los lados, sí, puedes hacerlo en los lados. De relleno, de relleno, o sea. Mi dibujo. Acá está. Mir. Ricardo, estás hablando tú y Adrián. No se escuchan sus voces. Están que se van. Apáguenme su micrófono, por favor. ¿Sí? Miren lo que voy a hacer ahora. Ya hice, para mí, elefante la primera parte. Dije que apaguen el micrófono. Ya, elefante, la primera parte. Ya hice el pasto. Y ahora le voy a poner unas cuantas florcitas. Con mi dedito, como ya lo he hecho delante. ¿Sí? Chiquitas, nada más. Yo no tengo color rosa. Rosado. Usa rosado, si no tienes rojo. Usa amarillo. Usa naranjarito. Usa el color que tengas, ¿ya, hijo? Mira, son las 10 y 4. Las 10 y 5, mis. No te preocupes, Diana. Tenemos hasta las 10 y media. O sea, 10 y 30, ¿ya, Diana? Todavía tenemos tiempo para seguir siendo artistas. Listo. Le puse unas florcitas en la parte de abajo. Miren, ¿de qué color? ¿Pongo un color? El color que ustedes decidan ponerle. Yo le he puesto rojito con rosado. Tú tienes otro color. Usa. Usa tus colores, ¿sí? Mis, lo hago con temblor. No se olviden que acabando tienen que poner verde. Verde la parte del pasto. Verde la parte del pasto, ¿sí? A mí no. Mucho volumen. Ahí para mi oído. Santiago, no te escucho, hijo. No. Santiago Paolo, no te he escuchado nada. Vuelve a repetir lo que quieres decir. Mucho volumen. ¿Santiago? Santiago, tu micrófono está apagado. Jasmín Calúa. Jasmín Calúa. Apague su micrófono. Mis, ¿qué es lo que está haciendo abajo del pasto? A ver. Mis, ¿qué es lo que está haciendo abajo del pasto? Es interesante, me ha salido un poco grande. Mientras los artistas van avanzando, yo voy cantando. Para ya decir que se haga la siguiente. Mis, ¿le cuento un chiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ja, 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 ja. Me gusta el chiste. Ja, ja. ¡Mis! La mis, se desapareció otra vez. ¿Les cuento un chiste? Ja. 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 A ver. ¿Qué le dice un pollito? Habían dos pollitos policías. Ja. Dos pollitos, ¿ah? Pollitos chiquititos, los pollitos. Y dijeron, necesitamos apoyo. Ja, ja, ja. Ja, ja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra vez prendieron sus micrófonos. Quieren que prenden su micrófono cada momento. ¿Qué hiciste? Diana. Voy a tener que llamar a la mamá de Diana y a la mamá de María Victoria. María Victoria, ¿puedes apagar tu micrófono? Santiago, apaga tu micrófono, Paolo. Mi, mi micrófono está apagado. Chicos, ahora vamos a hacer algo. Santiago, apaga tu micrófono. María Victoria, deja de prender y apagar el micrófono. ¿Quieres? Ya, escúchenme, por favor. Necesito que vayan a la cocina y traigan un tenedor, ¿sí? Luego lo van a lavar bien lavado, pero ahorita vamos a hacer un trabajo con tenedor. Díganle a la mamá que les preste un tenedor. ¿Qué van a traer? Ya, vayan rápido. Necesito que todos tengan un tenedor para poder trabajar. No se olviden que en el trabajo del elefantito, también tienen que ponerle artista. En este caso te voy a alcanzar arriba. Artista y tu nombre, ¿sí? Lo voy a retirar porque voy a trabajar mi tercera hoja. Mis, acá está mi tenedor. Como todos están en casa, todos van a poder traer su tenedor. Y acá está. Ya, muy bien. En este caso, voy a poner mi hojita así. Espérenme un ratito que yo voy a traer mi tenedor. Mis, ya traje mi tenedor. Ya, listo. Ya tenemos el tenedor. Ahora, yo tengo mi témpera roja. Ya, miren. Ahí está mi témpera roja. Esta vez sí tiene que estar tu témpera en tu paleta. Y tiene que haber regularcito de... Mis, yo no tengo témpera roja. Uy, yo te veo. Yo te lo dije, mis, yo no tengo témpera roja. No te veo. No te veo, mis. No, la mis desapareció. ¡Cortaste! No van para frente. Busquen a la mis, busquen a la mis. Busquen a la mis, chicos. Ahí está, ahí está, ahí está. Mis. Creo que es su internet, que está fallando. Ahí está. La encontré. Mis, estás apagado tu micrófono. ¿Es que no está? Mis. Tu micrófono. Mis, tu micrófono está apagado. Mis. Ah, solo es. Mis, tu micrófono está apagado. Mis, tu micrófono. Está apagado. Mis, prenda tu micrófono. Mis, tu micrófono está apagado. ¿Qué es eso? Mis, tu micrófono está apagado. Ahora me escuchó. Ya lo prendí. Ya lo prendí. Ya lo prendí. ¿Sigue apagado? ¿Sigue apagado? En blanco. Cosas en el chat. ¿Me escuchan? Sí, mis. Mis. Mis, tu micrófono está apagado. Tu micrófono está apagado, mis. Mis, tu micrófono está apagado. Mis, prende tu micrófono. ¿Qué te ponemos? Mis. Está apagado. No puede ser. No. ¿Qué vamos a hacer? Micrófono. Chicos, ¿ustedes recuerdan cuando estén en el aula? Escuchen. Ya, necesito que todos escuchen un momento. Escuchen. Sabrina. Sabrina, Johan, Adrián. Apaguen sus micrófonos. Otra vez tengo que repetir lo mismo. Adrián Hurtado. Adrián Villar, apague su micrófono. Cuando estamos en el aula y la mis se ausenta un ratito porque de repente le llamó la directora o porque de repente tuvo que ir a los servicios higiénicos, ustedes no se pueden poner a gritar como locos y todos prender su micrófono cuando la mis no está. Es lo mismo. Tiene que haber un respeto. Se sale del internet un ratito, yo voy a regresar, no me estoy yendo a pasear. Un ratito se sale, yo regreso, ustedes tienen que estar tranquilitos siguiendo su trabajo. No tienen por qué hacer todo el escándalo que yo estoy viendo ahorita que han hecho. Entonces tenemos que aprender a ser respetuosos. Chicos, nosotros tenemos una hora en internet y acuérdense que esta clase queda grabada. Queda grabada y se sube a YouTube. Esa clase la van a ver tus abuelitos, tus tías, tus vecinos, todos tus amigos, las personas que nos conocen y van a decir, ¿cómo tanto hablan en esa clase los niños? Entonces acá ya no es cosa que la mamá te diga. Tú tienes que poner de tu cabecita, poner de tu parte y decir, yo me porto bien. Y lamentablemente son los mismos niños que están haciendo esta travesura. Yo no llamo la atención a todos, yo solo digo cuatro o cinco nombres a cada rato. Cuatro o cinco nombres, no más. Y ahora sí, continúo la clase. Cojo mi témpera roja, que la tenía en una paleta. Yo tengo rojo. Si tú no tienes rojo, puedes usar otro color, ¿sí? Y hago lo siguiente. Cojo mi tenedor. Mira, es necesario coger rojo, puedo coger otro color. Dije, si yo uso rojo, tú puedes usar otro color, lo dije, Estrella. Cojo mi tenedor y mancho, miren, de mi témpera, mancho. Lo estoy manchando, ¿ven? Le estoy pintando mi tenedor. ¿Vieron? Ya mi tenedor pintado, ya mi tenedor pintado, lo llevo a mi hoja. Y hago esto. Uno. Dos. Y voy a poner uno más por acá. Tres. Y puse uno más por ahí, ¿vieron? Hice tres. Ahora limpio mi tenedor. Con mi papel nada más. No necesito llevarlo a lavar, solo lo voy a limpiar. Ahora voy a usar mi color rosado para hacer una, para hacer otro. De la misma manera que hice la primera parte, voy a hacer la segunda parte. Ahí está mi tenedor ya limpio, que lo limpie con papel. No me fui a lavarlo, no me fui corriendo, nada. Lo mancho y lo llevo a pintar. En esta ocasión, solo voy a poner dos rosados. Este rosado le faltó témpera, lo voy a cargar otra vez con témpera y lo voy a colocar. Listo. Hice dos. Limpio. En este caso, limpio mi tenedor. Ahora voy a buscar otro color. ¡Mii! ¡Ya no tengo rosado! Adrián, escuche lo que estoy diciendo hace rato. He dicho lo mismo. Usen los colores que tengan. ¿Sí? Eso se llama creatividad. En este caso, yo voy a usar anaranjado. Hay algunos que tienen amarillo, usen amarillo. Yo no tengo amarillo. Uso mi color anaranjado y hago el mismo procedimiento. Listo. Ahora voy a buscar mi color verde. Ya terminé de usar mi tenedor. Ya terminé de usar mi tenedor. Ya mi tenedor lo dejo en costado. Luego lo voy a lavar muy bien para que mi mamá no se moleste. ¿Sí? Con mi dedito. Ya no voy a usar ahorita pincel el verde. El color verde que estoy usando. Voy a usar mi dedito. ¿Para qué? Miren lo que voy a hacer. Listo. Ya estoy trabajando de manera más ordenada. Los felicito. Creo que me han escuchado. Miren, chicos. He cogido la parte de mi pincel de la cabecita. ¿Sí? Y no voy a usar esta parte, sino voy a usar la cabecita de mi pincel. Con la cabecita de mi pincel voy a hacer hojitas. ¿Por qué con la cabecita de mi pincel? Me va a costar un poquito más porque es más delgadita. Si yo le voy a echar ahorita el pincel, me van a salir unas hojas gigantes. Y ya de mi trabajo se va a ver desordenado. Por eso lo voy a hacer con la cabecita del pincel. Gracias. 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 Yo acabo de terminar de hacer mis hojitas. En mi tallito le he puesto mis hojitas con la cabecita de mi pincel. Repito. He usado la cabecita de mi pincel para que se vea delgadito. Si lo hago con mi pincel se va a ver grueso. Eso también se podría haber hecho con hisopo, pero no les he pedido hisopo porque eso necesitamos en casa. Y yo tenía hisopos. ¿Listos? Yo tengo. Yo no tengo. Yo, mi. Pero no importa. Ahora, por favor, tienen celeste y si no tienen celeste, azul. Y si no tienen, vamos a buscar, voy a hacer ahorita unas nubes. Entonces, si tú no tienes este celestito, puedes combinar un poquito de azul, una gotita de azul y dos gotitas de blanco y te sale tu celeste. No es una gotita de azul, una gotita de blanco porque sale oscuro. Es una gotita de azul y dos gotitas de blanco. Y el que no tiene, usa solo azul. Diana, no me abren los ojos tan grandotes, me asusto. Diana, tengo color blanco. Ya, azul entonces, Diana, no tengas problemas. Dile, papá, que lo abra. Ya lo habíamos abierto. Dile, papá, que lo abra. Mis, a mí me salía más con hisopos. Listo, ya estamos. Solo vamos a hacer dos nubecitas, no más. ¿Sí? Sí, ya son las 10 y 22. Ya, no se preocupen. Acabamos la nubecita. Ay, ay, ay. Estoy usando, yo tampoco tengo celeste, así que voy a usar con blanco y un poquito de azul. ¿Se han dado cuenta que para todo tenemos que limpiar nuestro pincel solo con papel? No tengo por qué manchar toda mi mano, ni manchar mi ropa, ni nada. Muy bien, Matías. Matías ya tiene el celeste. Muy bien. Matías, estás conmigo, ¿cierto? Ya te vi que estás con tu pincel, estás preparado. Entonces, hacemos la nube. Con el pincel dibujamos la nube. Aquí. Vamos, sean creativos. Ya está mi nubecita. Una nubecita. ¿Listo? Qué bonito. Y ya terminé. Tienen que estar felices pintando. Muy bien, Raquel. A ver, levanta. Le mando a tu trabajo para verlo, Raquel. Qué bonito. Muy bonito, Raquel. Si tienes amarillo, puedes poner un solcito. Yo, lamentablemente, yo no tengo amarillo, por eso es que no me atrevo a ponerle un solcito. Pueden poner ustedes un sol. No tengo. Ah, ya somos dos. Entonces, cuando pueden usar plumones de repente. ¿Sí? Me falta entonces una nube. Mis. Mis. ¿Y Sabrina? Puedo hacer pintura celeste. Sí, qué bueno. No, Sabrina. Muy bien. Felicito. Ría. ¿Y qué pudo hacer con una gota de blanco? Muy bien. Lía, ¿estás trabajando? ¿No? Quiero ver tu trabajo, Lía. ¿Sí? Luana. Cristel. Estoy tratando de mirarlos uno por uno. Ya. No se olviden colocar el nombre del artista. Los trabajos que hacemos en arte, ustedes luego tienen que colocarlo en un folder, tenerlos todos juntos, ¿sí? No los estén tirando. En algún momento los vamos a encontrar y yo tengo que ver sus trabajos. Los tienen que poner en un folder, ¿sí? Mis, que lo peguen en el sketchbook. Mis, ya terminé. Mis, que lo que lo tienes que pegar es a todos en el sketchbook. Mis, ya terminé. Muy bien, Camila, ya acabaste. Facundo, ¿acabaste? Flaviano, ¿acabaste? Sí, lo tenemos que poner en el sketchbook. ¿Sí? Bien, chicos, está finalizando la clase de... Mis, ¿puedo ir al baño? No, en el sketchbook, ¿no? Sí, pero vamos a despedirnos ya, despídete de una vez. Chicos, hasta mañana. Ahorita voy a colocar la clase de matemáticas. Para todos empezaron a hablar otra vez. Hasta mañana, chicos.